La producción cañera es el principal indicador económico de la comunidad de Montefresco al este de Colombia. Los pobladores de la zona, con el apoyo de la VPC Clodomira Acosta, se crecieron ante las adversidades climatológicas y las carencias de recursos. Esa voluntad les permitió impulsar el programa de siembra y cultivo y concluir varias obras de beneficio social. Al evaluarse el trabajo comunitario integrado por nosotros mismos, el primer secretario del partido en Las Tunas, Ariel Santana Santi Esteban, reconoció el desempeño de los vecinos del lugar y los convocó a continuar consolidando las tareas del barrio. Entre las preocupaciones, aún faltan por solucionar el camino principal y las condiciones de la vivienda del médico de la familia. Destaca la inauguración de un gimnasio rústico, un parquecito infantil y una sala de historia comunitaria con recursos propios. El sitio atesora documentos y medallas de internacionalistas. La iniciativa de la Asociación de Combatientes del Lugar y la Escuela cuenta con el concurso especial de Mario Thompson, quien integró la columna del Che en el Congo. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.